Como les decimos siempre, les damos las bienvenidas a los que conocen EPSU, a los que conocen la psicología social, y mucho más bienvenidos y bienvenidas a las personas que no conocen de qué va esto de psicología social. Tenemos acá Vicky, nosotros nos gusta decir que lo que hemos instalado desde las cosas que nos regaló la pandemia son los encuentros EPSU, por Zoom, también tenemos presencial, pero esto es por Zoom. Nuestra escuela está en todo el país, así que nos gusta mucho esto de hacer también el Zoom. Y nos ha regalado la posibilidad de invitados especialísimos. Esto es un encuentro, no es un webinar, no es una charla magistral, no es una masterclass, sino que es un encuentro. Es un encuentro fundamentalmente hoy con Vicky Durán, que muchos de ustedes la conocen por su trabajo espectacular. Le voy a dar la palabra ahora. ¿De qué se trata hoy? De aprovecharnos de la creatividad que Vicky Durán ha desplegado frente a un tema que la conmovió o que la conmueve, ¿no? Le voy a dar la palabra a ella. Pero esto tiene que ver con la psicología social. Vicky en cualquier momento va a estudiar psicología social, no lo ha hecho aún, pero ha hecho lo que hacemos en psicología social, detectar una necesidad y creativamente dar respuesta desde su lugar, con su compromiso, viendo que cada uno de nosotros tenemos cosas que hacer en los ámbitos que nos tocan. Así que, bienvenida Vicky, todo tuyo. Muchas gracias. Le prestamos atención. Como siempre, ya saben, escuchamos a Vicky y después vamos a tener un ratito para intercambiar preguntas, reflexiones, comentarios, y bueno, generar esto que es tan lindo de estar, este copensar común en estos temas. Adelante, Vicky. Bueno, muchísimas gracias. No dije ni tu currículum, ¿viste? Lo podés decir. No, no importa. Yo les cuento, yo les cuento. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan linda, por esta invitación también, para mí es un honor estar participando de estos espacios que son, también son académicos, son de reflexión, son de un montón de cosas. Así que, nada, un honor para mí esta invitación. Y lo que voy a hacer es compartir pantalla porque lo mío es la ilustración, así que voy a mostrar ilustraciones. A ver si me sale bien esto. Lo mío no es la tecnología. Bueno, por ahí. ¿Se escucha bien? ¿Todo el mundo escucha bien? Espérenme un poquito. Ahí. Está. Todo el mundo escucha bien, te vemos bien, así que adelante. Perfecto. Bueno, soy maestra, soy tallerista de expresión plástica y soy ilustradora. Fui maestra de educación inicial durante más o menos unos 20 años. A su vez trabajé en un centro CAIF como maestra coordinadora. A su vez trabajé en comedores, tengo mucha experiencia con niños, niñas y adolescentes. También a partir del taller de expresión plástica, que es mío, que lo tengo en Punta Carretas y que funciona hace 8 años. Y bueno, a raíz de la pandemia y todo lo que pasó con esta cuestión de lo virtual, bueno, ya les voy a contar por qué empecé con esta temática. Pero, para arrancar, a mí me gusta siempre hablar de la respiración y de la importancia de conectar con el momento presente en el que estamos. Venimos en un mundo, o vivimos en un mundo de mucha vorágine, de mucha corrida, de mucho aparato electrónico, de mucha desconexión a veces, porque, bueno, esto de estar todo el tiempo en la virtualidad o todo el tiempo en otro lado, hablando con otra persona que está por allá miles de kilómetros donde estamos nosotros, nos hace como desconectarnos del presente, de estar acá, del momento. Mucho que ver con esto del celular, de mirar todo el tiempo lo que está pasando en otro lado, y nos olvidamos casi todas las personas de respirar o de respirar conscientemente. Entonces los voy a invitar, y las voy a invitar a todos y a todas a tomarse una pausa de, nada, son tres respiraciones profundas, el que quiere puede cerrar los ojos, el que no quiere no, eso es de cada uno, yo los voy a cerrar, y hacemos tres respiraciones profundas y conectamos con el momento en el que estamos ahora. Si se animan, empezamos ahora. Bien, nos ponemos derechos, cómodos, aflojamos un poquito los hombros, y cerramos los ojos y respiramos, y vamos. Inhalamos. Y exhalamos bien despacio. Cuando estamos prontos, vamos abriendo los ojos despacito. Y ya bajamos un poquito la velocidad del día. Y todo lo que nos pasó, y todo lo que vivimos, y todo lo que tenemos por delante, que todavía falta un buen rato de día, noche. Bueno, un poco de mi historia. A mis 14 años, cuando volví de las vacaciones, volví al colegio, me encontré con que mis amigas de toda la vida habían decidido que no me iban a hablar más. Fue un golpe muy duro para mí, fue un momento como muy duro que tuve que encarar con el apoyo de mi familia, y salir adelante, y volver a hacerme otras amigas, y encontrar como que la realidad un poco de la vida era distinta a lo que me había planeado. Fue un momento muy doloroso, que aún duele hablar, y en un momento lo que hice fue dejarlo tapadito y escondido en algún rincón de mi vida, y seguí adelante. No se lo conté a casi nadie, la gente que me conoció después nunca supo que me había pasado eso, yo simplemente me lo guardé y lo dejé por ahí. Bueno, y llegó la pandemia, y con eso llegó un momento muy difícil para mí, que fue la enfermedad de mi papá, y se me acercó una alumna del taller, ahí en el momento en que yo estaba despidiéndome de él, a decirme que ella estaba sufriendo, o lo que yo creí que estaba sufriendo bullying. Yo no sabía mucho qué hacer, porque, bueno, me contó que la estaban molestando todos los días, que se metían con ella, que no sé qué, y como que los padres, su maestra, le habían dicho, bueno, pero acércate, o se van a olvidar esta cuestión que hacemos a veces los adultos de naturalizar o, sobre todo, minimizar lo que está pasando. Y entonces hice un posteo, y, bueno, no se me ocurrió otra cosa, yo ya venía con mi página haciendo como cosas de empatía, una cosa como muy light, con una página muy chiquita, con poquitas personas que me seguían o que me leían. Hice un posteo, y ese posteo fue como que se mostró por muchos lugares, y tuvo mucha respuesta, para mí fue como una sorpresa, yo no me esperé que iba a pasar esto, ¿no? Y empezó a escribirme un montón de gente a decirme, bueno, a contarme sus historias, sus testimonios, sus vivencias, y me quedé como, acá hay algo, ¿no? Acá hay una necesidad real de hablar de esto, y ahí, nada, saqué mi historia del bolsillo donde la había escondido, del lugar oscuro donde la había dejado, se empezó a mezclar todo, y terminé hablando de bullying a partir de la ilustración. Este es un poco mi recorrido, bueno, empecé con muy poquitos seguidores, hoy tengo casi 16.000 seguidores, a pulmón, porque es un tema del que la gente le cuesta hablar, le cuesta acercarse, incluso yo tengo personas que me han dicho, ¿sabes qué? Me encanta lo que haces, pero no te quiero seguir porque no quiero hablar de bullying, o no quiero leer sobre bullying, o no quiero saber sobre el tema. Hay gente que le cuesta como enfrentarlo, porque es muy doloroso y es súper respetable, cada uno tiene el momento para acercarse a los temas, que con momentos llega, ¿no? A mí me pasó, o sea, yo lo escondí mucho tiempo y tampoco podía verlo. Entonces soy la primera en entender eso, pero bueno, este es un poco mi recorrido, que me fueron pasando cosas, me empezaban a llegar propuestas, hice un programa con un canal web argentino llamado Hasta la Vista Bullying, que fue un programa de entrevistas, en el cual yo también salgo a entrevistar en el programa, soy productora del mismo, hice un podcast con una familia chilena, que después tuve que cortar un poco la situación, no pude seguir porque ellos tuvieron una situación muy dolorosa a nivel familiar, no pudimos seguirlo, pero grabamos unos cuantos capítulos, salí en varios medios locales, bueno, entrevistas, en el diario, y bueno, y este marzo de los 94, publiqué mi primer libro con Penguin, son cosas de grandes, son cosas de niños, pero tachado, grandes, y bueno, también hice e-books, cuadernos, hice, no sé, de todo, no paré mucho desde que empezó esto hasta ahora. Stickers Solidarios fue una movida que hice el año pasado, que siguió hasta este año, en el que yo regalo el archivo de stickers, y la gente los imprime, y los lleva a todos lados, cuando lo alargué en mayo del año pasado, fue imponente lo que, la cantidad de gente que me escribió pidiéndome el archivo, este año me acerqué más a la tecnología, y ya hice una cosa más automatizada, pero el año pasado creo que mandé, no sé, 500 mails a lugares de todo el mundo, me escribió gente desde España, Costa Rica, México, Colombia, Paraguay, de todos lados, a recibir los stickers, supuestamente, no me enteré, pero espero que sí, fueron impresos y llevados a muchos lugares, así que fue muy linda la movida de Stickers Solidarios, y la liga anti-bullying, como le llamé yo, a todos los superhéroes que venían a buscar los stickers, y los llevaban a las escuelas. Campañas, comedios locales, esto fue todo este año, me salieron todas juntas, rapidísimo, así fue como, con el libro, fue como todo junto, bueno, moscas, se ven, portones, fe y alegría, esas fueron campañas también. Bueno, y empezar talleres, y charlas con familias, con niños, niñas y adolescentes. Eso lo voy a dar, rapidito, para que sepan un poquito también, por qué estoy acá, de dónde llegué, cómo fue que me fui moviendo, y qué fue lo que fue pasando, que en realidad yo tampoco busqué que me pasara esto, fue una cosa que me llegó, o que tenía que llegar, uno nunca sabe esas cosas, ¿no? Estaba ahí escondidito esperando. Una de las cosas que me dijo mi alumna fue esto, ¿no? A los adultos no les importa. Que fue una cosa que a mí me, me golpeó mucho en ese momento, porque, porque en parte sentí que ya tenía razón, y en parte sentí que, que en realidad, siempre hay adultos que les importa. Y por ahí hay adultos que también les importa, pero por ahí actúan de una forma errónea, o si se quiere algo torpe, pero por falta de conocimiento. Creo que a muchos de los adultos les importa lo que pasa. Solamente que no hay formación, o no hay una mirada tan acertada, o tan consciente del asunto. Y esto que digo, ¿no? Siempre hay alguien que le va a importar, alguien que te va a dar un poco de luz a este camino oscuro que es el bullying. Bueno, y hacemos un montón de cosas los adultos para que el bullying funcione. En esto de que no tenemos las herramientas, o que toda la vida se naturalizó, o lo vimos como algo que, bueno, era parte de una etapa. Esto se escucha, ¿no? Esto lo he escuchado mucho. Incluso al principio me pasaba que, no sé, estaba en una reunión social, terminaba en una discusión con las personas, porque la gente me empezaba a decir, bueno, pero esto es así. Y yo terminaba como enfrascada en discusiones. Ahora voy a reuniones y digo, yo no hablo de bullying, les aviso que yo afuera de mi trabajo no me pongo a hablar de bullying, porque si no era en cada reunión social salía el tema, y yo terminaba como abanderada en esto, y nada, no tenía sentido. En realidad esa es mi forma de pensar. Puedo haber personas que piensen lo contrario, y está todo bien cada uno en su proceso y en su momento de ver las cosas o de no verlas, no sé. Pero bueno, esto es una de las cosas que solemos escuchar o decir los adultos, en que es una etapa, que el bullying es una etapa, que bueno, que los niños son malos, a cierta edad. Y naturalizamos esto de que, bueno, que son malos o malas, y sentimos que es parte del crecimiento. Y en realidad no. En realidad se pueden hacer un montón de cosas para que eso no sea así. Lo que pasa es que generalmente, o históricamente, no se habló mucho de esto. En ningún lado. Ni en la mesa, ni en las familias, ni en las escuelas, ni en ningún lado. Era como, era parte de lo que había que pasar. Y si cada uno de nosotros, mira un poquito para adelante, muchos de nosotros pares, o vivió algo así, o vio, o fue testigo de situaciones así, o también fue parte de situaciones así, en la que agredió a otro, o participó. Y bueno, ¿y qué pasó? Nos quedamos solos, como niños, en esta cuestión de cómo es natural, y cómo es parte de, y no nos brindan herramientas, o no nos brindaron herramientas para poder resolverlo, ¿no? Esto le pasa a muchas familias, que me llegan a mí, a la página, que suelen decirles, que bueno, que no saben defenderse, o que están muy sobreprotegidos los niños, que sufren bullying, ¿no? Hay como una, como un mito en esto, de que bueno, los niños que sufren bullying, son niños que son, este, reservados, o que son sobreprotegidos, o que, o que bueno, esto, no saben defenderse. En realidad nadie puede defenderse, ni un grupo que ataca. No solamente los niños, ni las niñas, o sea, los adultos tampoco podemos. Entonces, esas cosas son frases que tenemos que empezar a revisar, como sociedad, y a mirar desde otro lugar las cosas. Estos son testimonios reales, yo no invento las cosas, esto me lo contó una mamá, que le dijeron que bueno, que ella tenía que fortalecerse, la niña que estaba siendo acosada, tenía que fortalecerse, buscar ayuda profesional, y la mamá le dice, pero los niños que la molestan todo el día, no, ellos son niños, ellos tienen que aprender. Entonces, el que sufre bullying, no tiene que aprender, aparentemente, o no tiene que hacer ningún, no es defendido en el sentido de que es un niño también, o una niña, ¿no? Entonces, esto, esto le pasa a muchas familias cuando van a pedir ayuda a la institución, a la institución para, para frenar la situación de bullying, ¿no? Suelen tener este tipo de respuestas. Y miramos para el otro lado. Esto de naturalizar el juego, como, como que bueno, están pegando y están jugando, o están haciendo secretos y están jugando, o, entonces, miramos de afuera y creemos que todos están jugando, que todos son felices y que todos son niños, este, felices en la escuela. Y a veces no. y no solemos trabajar en prevención. En realidad, en la situación de bullying es muy difícil desarticularla, es muy difícil abordarla y frenar cuando ya está encaminada. Es mucho más fácil trabajar en prevención. Es mucho más fácil poner antes el tema sobre la mesa. y además, los niños y las niñas siempre están dispuestos a hablar de estas cosas. Yo me pongo a hablar con ellos, alumnos míos o en los talleres, todos participan, todos quieren contar cosas, a todos les suceden situaciones de violencia, que por más que no sean bullying, sí viven situaciones de violencia. Y están abiertos a ponerlo sobre la mesa y a charlarlo. Somos nosotros los que todavía no entendemos que este es el camino, que la prevención es mucho más fácil que después llegar a lamentarnos por situaciones que después son muy duras. Y esto, bueno, es algo bastante lógico. El bullying nos da miedo y nos parece algo que preferimos que no, ni verlo, porque si no lo vemos, si no hablamos de eso, entonces no existe. Es un mecanismo de defensa es lógico que lo tengamos, no somos malos por eso, pero tenemos que empezar a mirarlo de frente y hacer algo. Bueno, ¿y qué es el bullying? Para que sea bullying, porque hay una cuestión también hoy en día que se habla mucho de bullying y hay una cuestión de que todo pasa a ser bullying. Y entonces cualquier cosa, cualquier charla en grupos de mesa, ay, no me hagan bullying o si no, mi hijo le hicieron bullying y es porque le pegaron el día anterior en la escuela. Entonces, el bullying, para que sea bullying, primero que nada, es una dinámica que está instalada en el tiempo, o sea, que tiene una persistencia en el tiempo. No es que una situación puntual de violencia, que igual, por supuesto, que una situación puntual de violencia hay que atender y hay que acompañar. pero para que sea bullying tiene que haber una persistencia en el tiempo. Tiene que haber intencionalidad. Hay una intención real de causarle daño al niño que sufre o la niña que sufre bullying. Y tiene que haber abuso de poder. Y tiene que haber desequilibrio de poder. Una situación en la que está en desequilibrio. Muchos con uno. No sé si voy muy rápido o si ustedes me van diciendo. ¿Viene aquí la cosa? Magela, vos voy a preguntar porque te estabas solo viendo vos como te estoy grabando. Creo que... Y yo no veo nada. Yo hasta me olvidé que hay gente. Perdonen, te estoy escuchando atentamente. No, yo tampoco veo, por eso no sé si estamos viendo. Pero... Porque vos levantan la mano o algo. Sí, sí. Y abren el micrófono y hablan. Pero creo que estamos... Creo que compartimos la sensación de que estamos aprendiendo y estamos pensando y se escucha como el copensar, ¿viste? Se escucha el... Bien. Divino. Bueno, seguimos. Bueno, cuatro actores fundamentales en el bullying, ¿no? El niño o niña que ejerce o inicia el bullying generalmente es uno el que dispara la dinámica. O una. El niño o niña que lo sufre. Los espectadores. Me falta otro más, ahora después se los digo. Los espectadores generalmente son claves en este tipo, en la dinámica del bullying, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, fomentan, acompañan, aplauden, pero a veces también son espectadores por esto del miedo a que les toque a ellos. ¿No? Entonces, están ahí mirando y se hacen lo que les parece divertido, se ríen, y yo qué sé, pero es más que nada por miedo, no tanto porque les parezca que está bueno lo que está pasando. O si no, también hay una naturalización de la violencia. Hoy en día los niños, las niñas están totalmente expuestos a cualquier tipo de contenido en tele, redes, en lo que fuera, ¿no? No hay como esta cuestión de que, bueno, si es un contenido que es app para 13, entonces no lo miran los niños de 7, 8, no. Hoy en día eso no existe. Miran series de cualquier tipo de, no sé cómo decirlo, pero, por ejemplo, esta cuestión de Stranger Things, la miraban, mis alumnos, la miraban todos. Hablo de niños de 7 años hasta 11, 12. O, por ejemplo, la del calamar famosa, que yo no la vi, pero, por elección no la vi, pero decían que era muy violenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos cerebros en desarrollo? Esta cuestión de, bueno, todos nos acostumbramos a tanta violencia que nada nos, ni nos sorprende, ni nos afecta, ni podemos mirar al otro de una manera empática, porque pensamos que esto es como tiene que ser, o este es el vínculo que tenemos que, que tener. Hoy en día eso está pasando cada vez más. El golpe, el pegarnos dos o tres en el patio y que haga una rueda alrededor mirando, otros filman, está cada vez más naturalizado y cada vez más visto como algo del vínculo, cuando no debería ser así. Y, bueno, los adultos son la pata más importante, ¿no? son las personas que pueden acompañar, desarticular, prevenir. Y son la pata... Sí. El cuarto actor serían los adultos. Exacto, los adultos. Sí. Son, en realidad, son la, digamos, los actores, son los fundamentales en el sentido de que son los que pueden desarticular. ¿Qué pasa? Hay un montón de métodos y de protocolos sobre bullying que sostienen que son los testigos los que pueden desarticular. Y que, por supuesto que sí, por supuesto que nosotros podemos trabajar mucho con los testigos para desarticular el bullying. Pero nos olvidamos que igual son niños, ¿no? Y que están implicados de alguna manera y que está esta cuestión del miedo, está esta cuestión de la pertenencia por pertenecer a veces, hace, los adultos hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos cosas que no estamos tan de acuerdo, pero bueno, soy parte del grupo, entonces no podemos dejarlos solos y oponerles la carga de que solo los niños testigos son los que tienen que desarticular esto por control social o lo que fuera. No, son los adultos los que tienen que desarticular esto. Por supuesto que buscando herramientas y estrategias que también tengan que ver con esos testigos, pero son los adultos los que tienen que iniciarlo. Bueno, esto es importantísimo. Históricamente se creyó de niño o de niña para sufrir bullying, esto está comprobado que no, que no existe, que en realidad cualquiera puede sufrir bullying. Yo hay un cuento que hago a veces en mis talleres de una mamá que me contó que su hijo era el capitán del equipo de fútbol, creo, o de rugby, no me acuerdo. Erró un penal y como erró un penal y era el capitán del equipo y esta cuestión de, no, esto a mí no me gusta pero se pone sobre la mesa esto de lo popular, no popular, ¿no? Y era como, tenía todo ese perfil y ¿alguien está hablando o no? Adelante, Vicky, adelante. Está. Bueno, era el penal y entonces empezó a sufrir lo que se llama el bullying, ¿no? Empezaban a agredirlo por redes, en el colegio, bueno, lo que fuera. Finalmente tuvo que sacarlo del colegio al chiquilín, incluso tuvo intentado de eliminación y después de pasar un buen tiempo y después de que sanó y de que pudo salir adelante, de lo que fuera, la mamá le pidió que le escribiera una carta a los compañeros y la directora lo leyó delante de todo el colegio. Y se querían morir los chiquilines, no se habían dado cuenta, no se habían dado cuenta que habían generado una dinámica a raíz de ese penal errado ni que habían generado todo ese daño a este chiquito que era el capitán del equipo. Lo cuento porque creemos que ese tipo de perfil de niño o de niña no sufre bullying y en realidad cualquiera puede sufrirlo. Esta cuestión también, ¿no? Dale seguridad a tu hijo, es muy sensible el pobre, esto se lo han dicho a muchas mamás en esta cuestión de sus hijos cuando sufren bullying, como si la sensibilidad fuera algo malo o como si tuviera algo que ver o algo de culpa la persona o el niño o niña que sufre bullying cuando no hay ninguna responsabilidad de sufrir acoso de otros. Acá hay un acuerdo entre muchos especialistas, en realidad no hay perfil para sufrir bullying y no habría un perfil tan claro para ejercerlo, pero sí habría como algo acá en esto de, bueno, son los niños que hacen bullying, suelen ser niños que pueden tener falta de empatía, digo pueden porque no es en todos los casos, pero bueno, claramente carecen de esto de la empatía que igual no está desarrollada del todo por supuesto, ¿no? La empatía se desarrolla como hasta los 25 años incluso, bueno, hay personas que nunca la desarrollan, pero bueno, lo que suelen tener también es una ausencia de apoyo emocional, de parte de sus adultos, una ausencia de acompañamiento en esto de los vínculos con los demás, la charla en casa, el acompañamiento en esto de cómo gestionar las emociones, cómo reconocerlas, bueno, suelen tener mucha ausencia de ese apoyo emocional, pero bueno, no hay tampoco un perfil tan claro. la empatía es una habilidad que se desarrolla justamente de la mano de adultos referentes, y aunque está en construcción esto que el desarrollo del cerebro termina como hasta los 25 años, dicen ahora, ¿no? la neurociencia, bueno, un niño puede no desarrollarla directamente y no mostrar empatía hacia los demás. En esto quiero volver un poquito para atrás. ¿Qué pasa? La mayoría de los niños o muchos de los niños no tienen tan claro esto de mirar al otro o de reconocer las emociones en el otro porque no tienen habilitado reconocer las emociones en sí mismos. Entonces, acá hay como algo a construir como sociedad, pero desde cero, desde la crianza, desde la panza o no sé cómo llamarle, en esto de cuando el bebé llora, las reacciones del adulto ante el llanto del bebé, las reacciones del adulto ante la caída del niño chiquito, ¿qué solemos decirle a los niños cuando se caen? No pasa nada. ¿No? No pasa nada. Entonces, siempre estamos tapando las emociones, el llanto del bebé hay que taparlo o hay que dejarlo llorar para que se calme, ¿no? Este miedo agarra a los bebés a UPA y la empatía se va desarrollando ahí, desde el bebé, desde la panza. Entonces, es muy difícil que los niños y las niñas puedan mirar al otro y darse cuenta de lo que le está pasando o darse cuenta que está incómodo con una situación o acompañar más cuando desde casa no estamos habilitando mucho esto de reconocer las emociones, aceptar las emociones, que también es una construcción difícil, esto de aceptar las emociones y, bueno, ayudar a gestionarlas, ¿no? El bullying no es un conflicto, esto es importantísimo, suele suceder que en las escuelas lo que queremos hacer muchas veces es, nada, mediar, sentamos al niño que es general, que empieza la situación, la dinámica de bullying, sentamos al que lo está sufriendo, incluso lo podemos sentar, incluso él, contra 3, 4, 5, esto lo han pasado muchos niños, o incluso hay docentes que la mejor buena voluntad dicen, a ver, a ver, acá no puede pasar más que le molesten todos a Juan, ¿no? Entonces, deja totalmente en evidencia la situación y la mediación no es un camino, ni hay que mediar entre los padres, ni juntar a los padres para conversar, nada de eso, en realidad lo que hay que hacer es juntarlos, sí, individualmente, ¿no? Por familia, revisar comportamientos, si es necesario buscar apoyo psicológico, pero sobre todo los que más tienen que revisar sus conductas familiares, sus comportamientos familiares, sus vínculos familiares, son las familias de los niños que hacen bullying, que es lo que no se suele hacer. El bullying puede empezar por algo pequeño, por una broma, un rumor, una mentira, por lo general es por celos, es por envidia, entonces alguien dice algo, inventa un rumor, empiezan a bola de nieve, sigue, 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 y termina siendo esa mentira o ese rumor termina siendo una verdad, porque nada tiene más fuerza que las palabras y queda instalada la dinámica. Por eso es tan importante la prevención y por eso es tan importante hablar de estas cosas. Yo a mis alumnos siempre les digo, hay que ser muy buena persona para no prenderse de los rumores, hay que hacer mucho esfuerzo, a todos nos gustan los chismes, hay que decir la verdad, ¿no? Dígame acá a quién no le gustan chismes, es mentira que no, porque nos gustan los chismes, porque nos sacan del aburrimiento, nos sacan de lo cotidiano, vienen con un chisme y que vas a decir no, no me digas, te morís de la intriga, querés que te lo digan, en realidad, entonces hay que hacer mucho esfuerzo para decir no, voy a frenar este rumor y es difícil pedirle eso a los niños o a las niñas, ¿no? Si no estamos en constante educación de estas conductas, es muy difícil, es como casi utópico, por eso es tan importante la prevención, hablar de esto, hablar de esto en casa y no se habla, el tema es que no se habla. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, no les pregunto, los secretos en la infancia no tienen importancia porque a veces se ponen a decir secretos y yo les digo, no, los secretos no están buenos adelante de los demás, no es muy amable decir secretos adelante de los demás, eso no se les dice a los niños, entonces es muy habitual que en los recreos estén todos que en secreto, que en secreto, que vení que te cuento, andate que queremos decirnos una cosa pero no te la vamos a decir a vos, pero el problema es cuando esto le pasa siempre a un mismo niño o a una misma niña, cuando todos los días todos lo echan del lugar porque van a decir un secreto que no quieren que él o ella sepa y ahí empieza esta violencia psicológica, despacito, despacito. Entonces, estas cosas hay que hablarlas y los secretos en la infancia sí tienen importancia. Esta es la naturalización de la violencia y que parece una pavada pero no lo es. las burlas o los sobrenombres o incluso las bromas ¿no? Todo visto como parte de forma de vincularnos o como juegos de niños o incluso las bromas entre adultos, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Qué es una broma que nos gusta a todos? ¿Las bromas realmente son algo bueno? Son todas preguntas, ¿no? Yo siempre cuento esto de que si la broma no hace reír a todos no es una broma, pero además pregunto un poquito ¿por qué hay tanta necesidad de hacerle bromas a los demás? Eso es una cosa que me pregunto yo. ¿No? Y estas cuestiones de las huevadas cuando cumplen 15 es bien violento el tema de los huevos, ¿no? En vez de abrazar, de hacer otro tipo de rituales, tiramos huevos. O por ejemplo los niños hoy en día hay como un ritual muy conocido que cuando llevan un champión nuevo o una zapatilla nueva a la escuela, todos se lo tienen que pisar. Es como esos rituales que tienen que destrozar los championes. Y son esas líneas delgadas de rituales, juegos de pertenencia, de lo que fuera, pero bueno, hay algunos que terminan con los championes más destrozados que otros. Eso es un poco raro, ¿no? Porque ¿dónde estaría el límite? Capaz que a algunos se lo queremos romper más el champión. Entonces, estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a educar desde ese lugar? Parece que ahora también cuando te cortás el pelo tienen que pegarte todos. Entonces, los chiquines no se quieren cortar el pelo porque no quieren que les peguen. Todo naturalizado y todo fomentado desde el adulto, como, ¡ay! Y se ríen, ¿no? La otra vez estaba yo en fin de año en el cierre del colegio de mis hijos. Había unos chiquilines que se iban del colegio porque se iban a vivir a otro país y algunos chiquilines, bastante, un montón, hicieron un túnel y le pegaron todos. Pero algunos, unas patadas, pero... Y el pobre gurí salió como todo colorado porque la habían reventado, ¿no? Todo delante de los padres. Y todos los padres divertidos, festejando. ¡Qué bueno! ¡Qué honor hacerle eso, ¿no? Alguien que se va a reventarlo a patadas. Y yo que... Yo soy una persona que esas cosas la violentan mucho. A mí me violenta mucho ver una situación así. Pero más me violenta ver a los adultos riéndose y fomentando situaciones así. Y aparte, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está la línea que cruzamos ahí o no cruzamos? En este tipo de juegos. Vicky, tenemos una mano levantada de Sandra. ¿Le damos la palabra ahora? Dale, Sandra, adelante. No, simplemente aportar con lo que estás diciendo eso de los túneles y el golpear y cómo está naturalizado en nada más y nada menos que en el fútbol, ¿no? Con todo lo que culturalmente representa el nuevo jugador, el que cumple años, es casi una formalidad que sea eso. Entonces, digo, si habrá que trabajar porque ahí estamos hablando de adultos. Sí. Son los que de alguna manera están mostrando esas conductas. Era un poco eso, ¿no? Muchas gracias, Sandra. tan culturalmente como es el fútbol acá. Totalmente. Pasa también en el rugby, hay como rituales, cortarles el pelo, hay cosas peores, ¿no? De otras, incluso más violentas, en esto de las iniciaciones en el deporte, por ejemplo. ¿Cuánto hay para revisar ahí? ¿Cuánto naturalizamos la violencia? Y esto, esto, esto lo, nada, lo puse porque me acuerdo perfecto de la cara de unos padres que había ahí, sobre todo padres varones, como chochos, ¿no? Mi hijo le reventó al otro, como, guau, qué macho. Tremendo, en realidad. Y la incomodidad del otro, incluso la incomodidad de algunos que no habían participado. Porque no todos estábamos como contentos con la situación, la mayoría sí. Pero había algunos que quedamos como, qué raro esto. Y esto así, como mi ejemplo, miles, ¿no? Y esto lo escucho mucho, de que, bueno, hay, tienen que equivocarse. Los niños tienen que equivocarse y equivocarse quiere decir tratar mal al otro. Ahora, llegan a romper el tapizado del auto y los matan. Entonces, ¿equivocarse en qué? Porque después los escuchás y yo los veo que no se pueden equivocar en todo. Se pueden equivocar solo en el trato hacia los compañeros. Tiran el agua y es el fin del mundo. Entonces, esos discursos de los adultos son los que tenemos que empezar a revisar. No hay, a ver, equivocarnos. Equivocarnos no vamos a equivocar todos, toda la vida. Estamos siempre aprendiendo. ¿Verdad? No es que me pasó también. Con una llegada que se dio cuenta que su hija estaba siendo parte de una dinámica de bullying. Estaba liquidada esta persona que era allegada mía, era una amiga. Y encima estaba como furiosa con su hija y no sabía ya qué penitencia inventarle y le había sacado el celular y le había hecho como... Y yo le dije, acordate que es una niña que también está aprendiendo. A ver, equivocarnos si nos equivocamos. Pero no puede ser solo equivocarnos en eso y después si se equivocan en otra cosa los matan. O, viste, si hacen un deber mal les arrancan la hoja del cuaderno que también lo escucho esas cosas. Si vamos a acompañarle el error, la equivocación, lo acompañamos en todo. Y una de las cosas que le dije a mi amiga fue, capaz que tenés que empezar, y se lo dije con el mayor de los respetos y el mayor amor, a revisar un poquito ustedes qué lugar estás dándole a tu hija, qué lugar estás dándole a la conversación, qué lugar estás dándole al error en tu casa, qué lugar le estás dando a la charla, al poder pedir ayuda, a la comunicación, qué lugar estás dándole a ver que el otro se equivoca y cómo lo tratás, porque yo a veces la veía ella que ay, retorpe, esta se cae todo el tiempo y hablando así de la hija, bueno, ellos están mirándonos en todo lo que hacemos y después replicándolo en sus vínculos con los demás. Entonces, bueno, empezar a mirarnos a nosotros antes de ponerle penitencias a ellos o sentir que nuestro hijo o que es un dolor espantoso, que lo es, que nuestro hijo maltrate a otro, por supuesto que lo es, pero tenemos que ver y revisar nosotros qué estamos haciendo, como adultos. Primero, el niño es un reflejo de lo que nosotros somos y hacemos, no tanto lo que decimos, que también, por supuesto, pero a veces hay mucho de los discursivos, pero después de nuestro accionar, barremos todo desde el discurso. Estos son cosas que me pasaron a mí como docente, ¿no? Toda la vida, esta cuestión de que estoy embarazada pero él no sabe y estaba al lado, entonces vos decías, ya sabe, se lo estás diciendo, solamente que no se lo está diciendo de frente, me lo decís a mí primero. Primero que nada, los niños ya lo saben antes, hay una cuestión de percepción real que ellos saben que hay un bebé en la panza, pero además, si se lo vas a decir a alguien adelante de ellos, también están escuchando, ¿no? Esta desconexión que hay del mundo adulto con el mundo de los niños es también un tierra fértil para todas estas violencias y estas dinámicas. Por ejemplo, esto me pasó con una mamá, estaba para tener a su bebé y le dijo a su hijo que iba a una pijamada, porque no le podía decir la verdad porque se iba a poner ansiosa, pero ella se sabe que te vas a tener al bebé al sanatorio. ¿Cómo le vas a decir que vas a una pijamada? Entonces, son esas cosas que no lo hacen de malo, no lo hacen porque es en la desconexión. El niño es un ser que no sé, no está formado, entonces no merece que le contemos la verdad, no sé cuál es en realidad, el pensamiento, pero cuánto nos falta de bajar y digo bajar por altura, a la altura de ellos y aprender de ellos y comunicarnos con ellos. Y cuando nos comunicamos con ellos les damos mucho más lugar a que aprendan de la comunicación, del buen vínculo, del buen trato. Ahora, si los dejamos todo el tiempo afuera y creemos que no tienen que enterarse de nada porque son menos que nosotros o vienen a aprender todo de nosotros, nosotros somos seres iluminados y ellos no, ahí es cuando tenemos un problema. Hay mucha desconexión del mundo adulto, creo que en un momento crecemos y nos olvidamos lo que es ser niño, nos olvidamos de lo que más necesitábamos como niños, que era, la mirada de quién, de nuestros referentes. Y creo que en un punto empezamos a olvidarnos porque todo conspira para que nos acordemos. Si vas a llorar no te voy a escuchar, eso no se lo diríamos a un amigo, no se lo diríamos a un compañero o una compañera de trabajo, sin embargo los niños se los decimos todo el tiempo. Ah no, si lloras yo no te escucho. Entonces después escuchás niñas o niños que dicen ah no, si lloras yo me voy. No pueden ellos acompañar a sus compañeros en el dolor y la incomodidad. Si a ellos no los acompaña nadie, no saben acompañar tampoco. Entonces muchos viven con mucha soledad esto es gestionar sus emociones y entenderlas. Entonces las esconden y las tapan igual que hacen sus adultos. Entonces no pueden registrar la emoción en el otro ni que está incómodo por un juego que se salió un poquito de las manos. Piensan que está divertido porque no registran la emoción en el otro. Esto, ¿no? Esto yo se los digo mucho en Instagram porque les cuento un poquito también desde mi lugar de vivencia de madre esto de buscar espacios de conexión. Hay como como todo un discurso desde lo social armado para que el adulto esté siempre afuera de casa. Está todo pensado para que no solamente trabaje no sé cuántas horas sino que además después tenga tremenda vida social que además sea deportista hay que ser deportista ahora excelente para todo además tiene que hacer algo que que lo llene entonces vamos a taller de cerámica no sé vamos a taller de no sé qué pero estamos todos los días afuera de casa los niños a su vez también ¿no? Colegios extensos en horario después del colegio o de la escuela van a taller de esto al otro ajedrez, golf no sé nombren lo que quieran es un currículum armado así todo entonces nunca si vos hablas con madres con amigos con padres nunca hay lugar para el encuentro en la mesa la mesa se va perdiendo si encima la mesa además por lo general es con celular o con tele entonces se pierde mucho la conversación y yo les cuento ¿no? lo que lo que me pasó a mí cuando eran más chicos yo no lograba que mis hijos llegaran como despiertos a cierta hora entonces terminaban comiendo más temprano y y me perdía esto de la mesa por ahí los fines de semana sí pero entre semana era como medio difícil lograrlo cuando empezaban a crecer tengo mellizos de 13 y una nena de 10 empezó a hacerse más fácil esto de la mesa y fue absolutamente mágico lo que lo que descubrimos como familia esta cuestión de que a veces llegan del colegio y no te quieren contar nada y vos no yo los dejo que ellos cuando ellos quieren contar vengan a contar y de pronto en la mesa salen cosas que si no no saldrían o si no en esto de acompañarlos a dormir cuando cuando sale más la conversación o cuando quieren contarte más cosas cuando los acompañás a dormir que vos te querés a dormir porque estás muerto pero en realidad ellos te quieren hablar ¿no? y ahí salen charlas maravillosas y siempre digo a las familias busquen esos momentos de conexión porque sumado a todo lo que hoy tenemos como demanda social de tener que hacer todo lo que tenemos que hacer tenemos los celulares y las redes sociales y estamos todo el día ahí adentro y a veces estamos en la mesa y no nos estamos mirándonos a la cara me pasó yo salgo poco soy una persona que sale poco en esto de que estoy en mi casa con mis hijos me gusta es una cuestión que elijo estar ahora porque sé que ahora es el momento después ellos se van a ir y me lo voy a perder entonces yo elijo hoy en día estar ahora incluso yo le dije a Magela para mí las 7 es una hora brava porque yo estoy con ellos pero bueno a veces uno puede tener flexibilidad y cenamos temprano entonces no sé qué iba a decir me pasó que me fui a Buenos Aires a hacer la serie esta que les contaba de Hasta la Vista Bulín y fuimos a un hotel fuimos como nos fuimos todos los 5 ellos me acompañaron y entonces fuimos íbamos a desayunar hacía mucho que yo no iba pandemia por medio hijos chicos salir es como ¿no? una cosa dificilísima las mesas a mi alrededor el 90% estaban todos los niños con un celular no importaba la edad mientras que desayunaban mirando el celular los padres o conversando entre ellos o mirando no sé la estratosfera pero no había en ningún momento una charla y hablando de niños igual de 2 años 2, 3 incluso de 1 con un celular para que no no hagan ruido y no no tengamos que que conversar mucho ni ni mirarnos ni tener conflictos a ver cuando uno está en la mesa hay pila de veces en la semana que te peleás y hay conflictos también ¿no? y es difícil obviamente entonces creo que hoy en día es mucho más urgente y mucho más necesaria esta búsqueda de la conexión aunque sea ese ratito y si no puedo porque laboralmente no puedo encontrar otro momento de conexión el que pueda porque a veces hay realidades que no se puede trabajas de noche no podés pero si no podés en ese momento bueno a la mañana no sé el que sea ¿no? por ahí despertarse un poquito antes y que la despertada sea más armoniosa que sea más de acompañar de cuando salen a la escuela al colegio también muchos niños llegan al colegio a la escuela nadie se despertó con ellos para ir al colegio o para la escuela no se despertaron siguieron durmiendo y ellos desayunan solos se arman la vianda solos y después se levantan para llevarlos o los vienen a pasar a buscar una camioneta entonces estamos en la era de la satisfacción inmediata todo lo que me satisface es lo que tengo que hacer entonces busco la satisfacción en todo lo que hago y pienso que despertarme a las 7 para acompañar a mi hijo es un sacrificio enorme entonces no lo hago me quedo durmiendo y en realidad no es un sacrificio tan enorme es duro no voy a decir que no en invierno te dan muchas ganas de seguir durmiendo sobre todo si no tenés que entrar a las 8 pero en realidad yo lo que iría no se lo pierdan porque también está bueno y es tan necesario cómo salen ellos a enfrentarse después a ese mundo que los espera en la escuela a ese mundo de muchas situaciones que van a tener que gestionar y vivir que a veces son duras y bueno pero si salen con ese escudo van a enfrentarlas mucho mejor la pausa los niños hoy en día tienen una agenda que da pánico o sea no paran nunca y no hay lugar a la pausa y lo que lo que está entrando como con demasiada fuerza es la importancia del fútbol por ejemplo fútbol por decir fútbol puede ser cualquier deporte pero entonces es mucho más importante ir a la práctica a las 11 de la noche de fútbol que la cena en la mesa entonces estamos ahí como es mi opinión ¿no? pero porque sé que esta opinión es un poco difícil de que entre porque sé que el fútbol culturalmente en este país tiene mucha fuerza así como el fútbol cualquier otro pero es mucho más importante eso que la mesa y escuchás a las padres y a las madres y te dicen ay a mí me encanta si no nos vemos nunca pero a mí me encanta claro pero ¿qué te encanta? ¿qué sería no verse nunca y por qué te encanta esto de no verte nunca? ¿dónde están las prioridades ahí? entonces faltan los cumpleaños porque tienen tienen partido es más importante el partido y hablamos de niños a veces de 5 7 años no hablo de un niño que está federado bueno que no niños chicos no pues tiene partido y no va al cumpleaños y ese chiquito que hizo su cumpleaños que estaba con ese anhelo esa familia atrás de todo lo que le puso a ese cumpleaños con esfuerzo con esto con lo otro se encuentra con 10 mensajes en el grupo que no van a ir porque está el partido es tremendo para mí es tremendo pero pero bueno es una reflexión que tiro un poquito más fuerte porque a mí me genera como mucho ruido esta cuestión esto ¿no? somos ejemplo y somos modelos esto también esta cuestión de que ay no mirá que las normas las tenés que cumplir todas pero después pasamos semáforos en rojo le sacamos el lugar al otro que está delante con el carrito del supermercado hablamos mal al cajero entonces ahí el discurso se va por la borda porque en realidad ellos están mirando todo lo que hacemos esto está en mi libro algunas viñetas que pongo acá están en mi libro esta me pareció muy divertida porque porque me suele pasar cuando vos te pones a hablar con personas sobre situaciones de bullying y te dicen pero mirá que los padres son re buena gente ¿no? como si tuviera algo que ver esto de ser buena gente o mala gente como una creencia de que los niños que hacen bullying tienen una familia espantosa atrás malísima que son unos mafiosos poco menos y no es así en realidad no hay no estamos de un lado de la realidad del otro no somos los buenos contra los malos a cualquiera de nosotros nos puede pasar que nuestro hijo o nuestra hija haga bullying porque lo que no estamos poniendo el foco es en la prevención de vuelta no estamos hablando de estas cosas en la mesa no estamos hablando de esto de los secretos de acompañar de cómo se sintió tu compañero con esta situación y vos cómo sentiste que vio el otro y cómo se tuvo esto y poner problematizar el tema en la mesa y si vemos una película que generalmente las películas de Estados Unidos traen mucho el tema de esto del bullying de los nerds los populares eso se maneja muchísimo en películas de Hollywood o de cualquier otro lugar y bueno acompañar y preguntar y está bueno esto de que haya preguntar charlar no dejar que eso suceda y que la mente sola quede todo mezclado sino nuestra nuestro rol ahí es importante entonces no hay padres buenos padres malos buenas personas malas personas bueno que por supuesto que sí la hay pero no en relación a esto no es que mi hijo se bule entonces yo soy un monstruo de ser humano no o esos padres que sus hijos hacen bule y los vamos a mirar todos como son unos monstruos no es así es que están cometiendo algunas por ahí negligencias o formas de vincularse que están en un lugar más de manipulación más de falta de límites más de esto del niño rey esto de que el niño que decide todo y resuelve todo en casa y que le tengo miedo a mi hijo bueno entonces todo eso son cosas para revisar como familia esto también cuando yo hago posteos y hablo por ejemplo de la familia o si hago posteos de la escuela me salen todos los del otro lado como así no pero es culpa es culpa de los padres es culpa de la escuela en realidad es responsabilidad de todos no es que sea culpa pero es responsabilidad de la sociedad la escuela es un reflejo de la sociedad es responsabilidad de nosotros los adultos esto mismo ya me adelanté y lo dije acá y en qué es la responsabilidad en esto es que estamos educando generalmente para la competencia estamos educando para que nuestro hijo se destaque para que sea el mejor para estar en la escuelita de fútbol pegale pegale no meta el gol que no meta el gol pegale patada pegale patada se escuchan a los padres de decir estas cosas entonces educamos para la colaboración o educamos para la competencia y acá por ejemplo en esto de los en estas cuestiones bien bien chiquitas de elegir equipos esto de que dejamos que los míos se elijan qué pasa con ese que siempre es elegido último qué pasa con eso del que está sufriendo porque le toca la clase de educación física porque lo van a dejar último todas las veces y dejamos que eso suceda lo naturalizamos no hacemos nada al respecto no cambiamos la metodología en cambio los docentes pueden armar los grupos hay todo un tema con los ómnibus ahora cómo van a ir sentados y el que queda solo y hay dolores de barriga y peleas y llantos podría ser mucho más fácil si el adulto interviene ayuda a elegir ya tienen mil lugares donde pueden elegir y ser rechazados podemos ahorrar algunos espacios de eso esto es muy importante no minimizar lo que les pasa esta cuestión es de bueno ¿por qué a mí nadie me invita? y podemos contestar muchas cosas o podemos validar y decir yo sé que es triste que por ahí a vos no te inviten ahora pero ¿sabés qué? los amigos a veces llegan en diferentes formas en diferentes momentos de la vida y yo sé que van a llegar tus amigos también pero acá está mamá o papá para acompañarte y eso ya está sanando todo el daño que puede estar generando la exclusión el rechazo o el maltrato esto ¿no? que sepan lo importantes que son para nosotros que los decimos o lo damos por obvio entonces decimos lo valioso que sos lo bueno que sos en esto me haces reír sos gracioso sos bueno recalcar esas cosas en vez de esto de ay sos torpe te equivocas todo el tiempo no serví para nada sos un inútil entonces cambiar esa mirada ¿no? lo importante que es todo lo que nosotros decimos como ellos a partir de lo que nosotros decimos se ven al espejo se empiezan a creer a sí mismos y pueden ser más generosos y querer más a los demás también todo lo que sale de nuestra boca de nuestras palabras es la verdad absoluta para ellos somos sus máximos referentes sobre todo antes de la adolescencia después no a los trece ya no pasa tanto pero cuando antes de eso sos la verdad absoluta entonces todo lo que vos le devuelvas ellos lo van a recibir como verdad y si ellos se ven con amor a sí mismos pueden ver a los demás con amor también ahora si se ven con odio con rechazo ¿cómo van a tratar a los otros? y esto ¿no? esto es lo que hablaba hoy de los celulares y bueno hay todo un tema con el tema los niños están recibiendo celulares incluso a los dos años ¿no? a los tres a los cuatro ya tiene celular llora le damos el celular para que se calme no dejamos nunca lugar a la gestión de la emoción a recibir el llanto a aceptarlo a mirarlo de frente pero más allá de eso que cada familia va a decidir cuando piensa que es el momento oportuno más allá de que muchas veces entonces le dan el celular antes de tiempo pero bueno hay toda una cuestión ahí alrededor que da para cortar mucha tela lo que no se hace tampoco es enseñarles a manejarse en el mundo digital porque ni siquiera nosotros sabemos nosotros estamos descubriéndolo junto con ellos incluso ellos lo descubren antes que nosotros entonces muchas veces entran con un celular a la edad que sea sin una indicación sin control parental ninguno sin acompañamiento es como si le dejáramos cruzar la calle y no le dijéramos nada entonces nada se encuentra con el auto se choca pero no va a pasar nada es lo mismo solamente que cuando se choca con el auto se muere pero entonces les tenemos que decir que aprendan a cruzar la calle cuando están acá dentro del celular pensamos que no pasa nada porque es virtual sin embargo los daños son igual en los daños del ciberacoso del ciberbullying o incluso más allá de lo que puede generar un vínculo con una red de pornografía son daños devastadores y no lo sabemos no sabemos que hay redes de pornografía trabajando las 24 horas para acceder a los niños la mayoría de las personas no lo saben eso o piensan que son cosas que alguien lo dijo pero no es tan verdad eso lo dejamos solos en el mundo digital y pensamos que están ahí en el sillón re tranquis no les pasa nada están re seguros y adentro del mundo digital es un mundo ahí fui redundante muy peligroso entonces podemos hacer cosas esto lo se los regalé a las personas que me siguen en 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 el una palabra y te llega automático escribí diez como diez acuerdos que uno tiene que tener con esto de los celulares que se los quise poner acá que tal si quieren los leo pero ya voy terminando voy cerrando para dejar lugar a las preguntas este y nada esta cuestión de poder decirles todas las reglas que hay que tener cuando uno se acerca al mundo virtual y no y no dejarlo solos en esto y no decirlo una vez sola esto tiene que ser una cosa que se habla y se conversa todo el tiempo la comunicación en redes puede verse distorsionada por la ausencia de gestos lenguaje corporal y presencia física real de gestos cualquier cosa puede ser mal interpretada lo que muestra en redes sociales las personas es solo una foto no existen las vidas las casas perfectas los cuerpos perfectos porque también hay esta cuestión de que todo lo que tiene el otro yo no tengo nada o el cuerpo que tiene el otro y el mío es horrible ¿no? ¿cómo vamos a manejarnos con eso? si no lo podés decir de frente de cara mirando los ojos a una persona no lo digas escribiéndolo en el celular ¿no? si no podés decir insultar a esa persona entonces no lo insultes escribiendo atrás de la computadora escondido no te acerques a extraños en la calle tampoco lo hagas en el mundo digital si haces un evento y lo invitas a todos reservate el registro y los comentarios del evento ¿no? esto esto es de códigos y esto no pasa hay un grupo de whatsapp invitamos a cinco igual subimos las fotos y los otros tres que quedaron afuera se enteran de todo el evento pero por fuera y chau y abancárselo ¿no? y qué pasa cuando quedas siempre afuera de todos los eventos evitar compartir stickers memes perdón videos en el que puede quedar un compañero o una compañera mal expuesto los mensajes se contestan esto de clavarle el visto a la gente ¿no? esta es una cosa que te pasa con muchos adultos que mandas un mensaje lo ve y no te lo contesta no excluyas a un compañero de un grupo no lo expulses esto sucede mucho ¿no? de sacar compañeros de un grupo o incluso meterlos para mostrarles todo lo feo que están hablando de él y después volverlo a sacar esto se hace y los adultos no se enteran ¿no? no están viendo lo que está pasando evita subir contenido que puede la sensibilidad del resto la otra vez me contaron de un grupo de whatsapp de niños de 12 años con un hermano más grande subió pornografía porque le pareció divertido pero pornografía de la grotesca que no sé si no hay otra con chiquitos de 11 10 años 11-12 años y los padres ni enterados ¿no? trata de no escribir algo que pueda perjudicarte lo que queda escrito en redes sociales queda en manos de todos esto es muy importante también para poder cuidarse y defenderse y bueno por ahí había mucho para contar y para hablar pero bueno lo tuve como que ir hacia algunos lugares seguramente quedan otros para con muchas dudas o con muchas preguntas pero bueno dejamos el lugar por ahí a las preguntas o a los comentarios o a lo que quieran decir y siempre pueden seguirme en micro en ilustra que ahí hay un montón de material para el que precise más herramientas o para el que quiera acercarse un poquito a hablar de esto y a ponerlo sobre la mesa muchas gracias gracias bueno dejas de compartir pantalla si vemos a todos hay cierto ahí va bueno Vicky somos un montón y ¿cuántos somos? ahora bueno dejé de mirar pero hasta hace un segundo éramos 68 66 en este momento pila sí porque además vos que dijiste que ibas que yo ¿sabes cuánto rato estás hablando? ¿hace cuánto? una hora diez minutos muy generosa porque yo le dije a Vicky bueno no tiene por qué ser tan largo es decir te vas a cenar temprano pero bueno no viste que yo me engancho en el tema y estuvo y estuvo muy bien pero nosotros tenemos ciertos horarios entonces les propongo dos, tres comentarios porque está bueno esto de devolvernos un poco ¿no? alguna resonancia algún pensamiento alguna pregunta lo que les parezca porque en los grupos nunca nos gusta quedarnos viste con que la última palabra la tenga el conferencia obvio porque te quedas acá y en psicología social una de las cosas que nosotros vemos es bueno lo que se dice en el grupo también tiene que ver con el grupo ¿no? entonces así también nos vamos digeriendo algo perfecto los que están escribiendo en el chat pero dos o tres personas que abran el micrófono y traigan lo que están pensando lo que están sintiendo lo que se quedan pensando lo que se llevan vieron que de todo lo que dijo Vicky hay algo que quedó acá ¿no? que nos quedó acá ¿no? que es lo que me llevo puesto ¿sabes Vicky? que en psicología social decimos que el aprendizaje se lleva puesto o no se lleva entonces ¿qué nos llevamos puesto hoy? ¿no? eso lo pueden ir poniendo en el chat y alguien que quiera hacer un comentario alguna reflexión adelante el que quiera buenas noches a mí me pasa que estoy de los dos lados como mamá y como educadora de niños pequeñitos del semillero ¿no? y yo ahora veía y digo ay si le hubiera pasado el link a mis compañeras si le hubiera pasado a tal o cual a mí lo que me queda digo que es muy necesaria la divulgación de estas cosas ¿verdad? porque el estar informado nos quita a veces tantos miedos o cosas que vos naturalizás como decían ustedes y que ahora vos decís no no estaba bien o tendría que haber hecho algo o o sea no dejar pasar las cosas ¿verdad? así que digo estaría bueno que pudieras estar en más lugares sé que es complicado pero es necesario hablar de estas cosas y es como decían los chiquitos dan señales cuando tanto de un lado como del otro ¿no? de cuando ellos reciben o son ellos los que generan que cualquiera de las dos cosas es complicadísima y hay algo detrás ¿no? que es lo que hay que ver y lo que decían ustedes porque los chicos son reflejos de la familia es tal cual nosotros nos enteramos de cada cosa a través de los niños como puede pasar también al revés los papás de nosotras así que bueno la verdad que esta instancia yo la vi por Instagram por una invitación me pareció interesantísima la verdad que no me arrepiento para nada de haber entrado es un tiempo que yo también dedico para mi familia que tratamos de hacer vida familiar que es complicado pero no la verdad que muchísimas gracias y bueno y que se repita muchas gracias muchas gracias Buenas yo quería no sé si se escucha si se escucha perfecto yo quería hablar también yo soy docente y trabajo mucho el tema de la prevención me gusta mucho pero también hasta hace un tiempo yo pensaba bueno no será que yo yo sufrí de bullying e incluso hice es algo que hasta hoy no me lo perdono porque hasta hoy no me lo olvido y entonces trabajo mucho el tema de la prevención pero pensaba bueno no será que quedé como un poco afectada no estaré exagerando porque en cada clase que tengo es un tema que siempre trabajo hace poco hice una obra yo soy profe de danza también y el cuento era como todo un cuento de expresión corporal pero estaba basado en el bullying a ellos le encantó estuvo muy bueno pero siempre pienso no será que estoy exagerando todos los grupos y ahora también quedé tranquila que estaba bien pero bien muy interesante me encantó muchísimas gracias gracias muy bien una tercera expresión alguien más que le van a diga lo que sienta lo que quiere hola qué tal yo quería hacer una explicación hola que me parece yo no soy madre pero bueno he interactuado he padecido bullying también y a veces veo a la gente bueno los niños en general a todos ser que hace bullying pero bueno los niños siempre son más más sensibles y más afectados yo creo que todos somos sensibles y nos afecta pero justamente a veces creo eso que el que hace bullying por eso me parece bárbaro eso que que decís de de tratar a la familia donde está la persona que hace bullying porque yo siempre veo como que esa cosa de de congregarse para el bullying esa cosa de ponerse en modo patota digamos tiene que ver con el con el miedo propio la propia vulnerabilidad de uno el miedo a ser vulnerable y entonces a ponerse del lado de la patota que tiene el poder a mí me ha pasado por ejemplo a mí me gusta el fútbol y voy mucho a la cancha y me ha pasado de ver gente sola incluso pero con un estado de violencia siempre me acuerdo de un hombre en particular pero que yo decía pobre hombre ¿qué le pasa? porque era como que estaba de que empezaba hasta que terminaba el partido solo gritando puteando digamos hablando mal y pronto y después un par de veces lo vi subir al omnibus y estaba sentado como que no mataba una mosca y yo decía ¿cómo? más allá de que él estaba solo en ese momento yo lo imaginaba en patota el tipo en la barra brava qué sé yo y yo decía ¿cómo? de alguna manera estás sacando tanta cosa afuera en esa agresividad y en esa cosa de congregarte con el otro y mostrar un peso al que vos mismo le tenés miedo porque yo creo que el miedo del que hace bullying es estar solo y me parece que por eso es bárbaro eso de la familia de acompañar a los niños que lo hacen porque son inocentes de alguna manera y bueno obviamente que necesitan alguien que los forme me pareció eso de ocuparse de la familia del niño que hace bullying muchísimas gracias no por favor bueno muy bien hay muchos mensajes en el chat Vicky nos ayudaste mucho a pensar le digo a Flavia que queda grabado esto después lo difundimos en redes digo para que si te quedas tengo ganas podés pasarle el link para la grabación queda subido a la web de EPSU y mañana hoy no y bueno esto que que trae Vicky con tanto con tanto acierto ¿no? decimos en psicología social el chivo ¿no? fácil se los digo lo que pasa nos pasa y lo que nos pasa pasa y Pillon Rivier lo decía difícil ¿no? que somos seres productores y producidos esto hay que decir todo todo tiene que ver somos personas en sociedad todo nos afecta todo estamos y generar estos espacios de encuentro de pensar de mirar la vida cotidiana con unos lentes de criticidad de mirar la vida cotidiana diciendo ¿es así? ¿tiene que ser así? ¿por qué es así? ¿para qué es así? ¿y qué tengo que ver yo en este cuadradito de baldosa que me toca? porque no nos tocan todas las baldosas ¿no? pero el pedacito que nosotros tenemos ser eficaces ¿no? tratar de hacer los cambios que nosotros podemos esto que nos invita Vicky que tiene que ver con cambiar el mundo que me rodea cambiándome y cambiando ¿no? vamos y venimos ¿no? si no cambio yo no cambia nada y si no cambia nada me diré que cambio yo muchísimas gracias Vicky te devuelvo la palabra para que cierres bien Magela mira ahí hay una pregunta no sé si la puedo contestar no la vi porque está perdón la familia la familia niega la situación creo que decía la familia del niño que hace bullying eso la mayoría de las veces les va a pasar o sea la mayoría de las familias van a negar por lo general son familias que no suelen ir a las reuniones y cuesta mucho que lleguen y que van a negar esa situación eso es como un patrón bastante repetido hay que insistir mucho y bueno y dentro de lo que se pueda acompañar a ese niño darnos cuenta que ahí hay un síntoma familiar y que ese niño está pidiendo ayuda de alguna manera de la peor manera y bueno tenemos la herramienta para poder acompañarlo dentro de lo que podemos hay cosas que no vamos a poder que también es saber eso porque queremos cambiar todo y no vamos a poder la pregunta Vicky es ¿qué podemos hacer si la familia del agresor avalan la situación de bullying porque el grupo no se va a cambiar porque el grupo no se va a cambiar como que no van a no van a modificar la conducta parecería sería eso dale Isabel sí aclara la pregunta sí yo que hice la pregunta la quiero explicar un poquito porque por ejemplo yo soy docente entonces en el sentido de que tú identifico este tema ¿no? no es un conflicto no podemos mediar porque no es un conflicto es diferente hay que ir directo a la familia del niño o del adolescente que está agrediendo pero va porque a mí me pasó pasa la familia y la familia como ah no sé él se tiene que defender de alguna forma así fue era una chica una nena además no sé así nos manejamos así nosotros somos la familia tal y nosotros nos manejamos así entonces yo como docente me sentí como con la boca tapada o sea así con las manos atadas y esa niña que además se imponía con todo el grupo claro toda la situación iba a seguir igual la verdad que no no supe cómo resolverlo no es fácil no es fácil la familia se va se va a cerrar seguramente la mayoría de las veces va a pasar eso por algo la niña es así no sale de ningún lado más que de ahí pero ahí podés trabajar con ella y también con ella vas a encontrar pila de resistencia ojo también ella te va a poner mucha resistencia y tenés que ir con paso hormiguita y trabajar con el grupo ahí planteás no la situación puntual sin ningún nombre no hay que decir nombres ni dejar nada en evidencia empezás a sensibilizar trabajar con la sensibilización empezás a mostrar bueno ilustraciones empezás a mostrar videos hay un montón de películas empezás a trabajar pero como con un proyecto que no sea voy hago una intervención de una vez y pienso que ya hice todo esto tiene que ser que bueno entiendo que a veces no hay tanto lugar con todas las demandas que tienen los docentes pero si podés mecharlo yo qué sé 10 minutos por día 15 minutos por día o 3 veces por semana empezar a mechar la sensibilidad del grupo para que el grupo pueda empezar a ver que eso lo que está pasando no está bueno por lo general no se dan cuenta que no está bueno porque esos niños son muy líderes quieren seguirlo hasta la pertenencia hasta todo bien porque cosas me escriben me escriben y yo contesto yo siempre contesto a los mensajes así que escríbanme en Instagram iba a decir que si quedamos una fotito si puedes sacar una fotito para las redes te dejamos de sacar escuchar si por supuesto sonrían todos todos los que puedan sacarla ponganse para no sé cómo se hace además salimos salimos en el Instagram de Vicky que no saben la cantidad de seguidores que tiene para cómo para verlos a todos no sé cómo a todos no voy a poder yo no tengo teléfono así ahí en sacan fotos Magela sacate la foto la dejé lo dejé arriba Lucía nos ayudás hacés una foto tengo una compañera de trabajo que lo va a hacer fantástico va a sacar todo yo no veo así que yo me río y ustedes me avisan y me río para la foto ¿ya está? está sacando todas las pantallas risa congelada bueno muchísimas gracias que te escriban te pueden escribir a ti pueden escribir a EPSU también presentando algunas cuestiones dudas porque capaz que vi que armamos un segundo cuando descanses dentro de un tiempo ¿no? pero respondiendo a preguntas concretas que hayan surgido ¿no? obvio esto 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 los emergentes que surgen de este encuentro Vicky si antes de cerrar Valentina adelante sí perdona no que quería decir hace rato y no encontrar el momento capaz que puede ser como una segunda instancia herramientas más prácticas como capaz que bueno esto de la teoría me parece que está buenísimo pero no sé si es posible como tener una orientación más de qué dinámicas funcionan más o son más no sé como que se pueden realmente abordar el tema que son más efectivas no sé como o no sé algo así como dinámicas más que nada porque a veces también capaz que nosotros sabiendo los conceptos después llevar a cabo un taller o llevar a cabo bueno un espacio de reflexión capaz que no tenemos también o sea las herramientas más allá de que sabemos los conceptos no sé si si puede como darse una segunda instancia Valentina lo tomamos lo tomamos y lo vamos a pensar si Vicky ya te dejo comprometida bueno lo tomamos Valentina algo vamos a hacer bueno Vicky un millón de gracias bueno muchas gracias muchísimas gracias a todos los que se conectaron y bueno estamos cerca hasta luego muchas gracias 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 chau 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 Gracias.